A veces le doy like y luego digo para ver quién es, espérate. ¿A quién le estamos dando like? Hola, Glamour. Soy la Zoe y os voy a añadir a mis mejores amigos de Instagram. Pa' que eres no tengo tiempo. Pues esto es de Bitchfeca, el primer adelanto de la Reina del Sur. Son decisiones bastante complicadas. Había quince canciones y por varias razones que se tomaron en ese momento, pues decidí también porque hago una canción así cañera y me gusta a mí empezar fuerte. Samantha es una persona que conozco desde hace ya tiempo y que me gusta mucho y que sigo mucho. Y aparte que me apetecía poder contar con gente así que me gusta y que sigo y que me siento identificada, pues también le pegaba un poco a la trama del vídeo. Tampoco me gustaría tener solo videoclits así como sencillos, que no digan nada. Me gusta narrar un poco la movida. Siempre mola a veces hacer algunos de estos así. Pues yo que sé, en la playa, en el barrio, así como más sencillito. Pero a mí me gusta también el rollo así más peliculero. Depende del momento, del vídeo, de la canción. Yo creo que está guay hacer las dos cosas, la verdad. Es látex esto. Supongo que me embadurnaron de polvo de talco para que eso fluya un poco mejor y eso una vez que está puesto ya de ahí no se mueve y se suda bastante. Pues esto es en París, mi ciudad natal. Fue en algún concierto que di allí y aproveché para hacer unas fotitos en el lugo. Y sí, me fui de allí cuando tenía cuatro años. Entonces, la verdad que me acuerdo de poquito. He seguido yendo, hablo el idioma y es una ciudad que me gusta y que me representa bastante. No había hecho nunca una canción en francés, la verdad que no. No me imaginaba la Zoe en francés y quería que se mantuviese, lo quería hacer de repente como otro artista diferente. Y bueno, probé y la verdad que sí que lo conseguí y me gustó. Ahora os voy a enseñar algunos de mis últimos likes. Pues mira, tengo aquí al Soto, que la verdad que le he dado antes al like sin haberlo visto, sin haberlo escuchado el vídeo, pero porque es que ya sé, ya sabemos por dónde van estos videitos de nuestro amigo Soto Asa. Pero nada, algún teatrillo de estos que se hace bien gracioso. Mi amiga Isabel de Fortuny, guapísima. Todas mis amigas molan un montón. Mi madre me lo decía, me decía, tú que solo te vas con gente guay y guapa, ¿no? Y digo, pues sí, la verdad es que sí. Soy de like facilito, sí. Incluso a veces le doy like y luego digo, pero a ver quién es, espérate, ¿a quién estamos dando like? Si me gusta, me gusta, la verdad. Los comentarios los suelo dejar cuando es algo, pues yo qué sé, porque es algo yo etiquetada, para agradecer ahí un poquito algo. O porque me encanta y no me resisto y tengo que comentarlo. A ver, a ver, a ver, por la Reina del Sur, out now putas. Pues aquí estoy cubierta de sangre. Para hacer un disco, yo creo que lo más complicado es cerrarlo. Aparte que lo he ido dejándolo reposar, retomándolo, en contexto de mi vida también, para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Pero es que luego lo peor es que por mucho que haya tardado bastante, he tenido momentos de ir corriendo, decir, venga, venga, que no llegamos. Así que bueno, la vida misma. María Lin es una chica que conozco y sigo desde hace ya. Llevamos tiempo queriendo hacer algo juntas. De hecho, un tema que iba a ser con ella y que al final, por diferentes motivos, decidimos que fuese solo mío, era el de terapia de choque. No sé qué pasó, no nos decidíamos con la portada, tal. Fue pasando el tiempo y de repente me dijo, da igual, ya hacemos otro mejor. House Dinner lo tenía ahí a medias y pensé, voy a mandar a la María Lin, que creo que puede ser un buen junte. Esto es en un rodaje de Netflix, para la serie fanático creo que fue, ¿no? Fue divertido, fue un día guay. Es que me dio por hacerme un mulet. Ya me voy a crecer el pelo porque me lo puse como corto, corto, corto. Me gusta el pelo corto, me gusta el pelo largo. Me gusta el rubio, me gusta el moreno, todo, lo quiero todo. La cuestión es que me dio, lo tenía clarísimo, quería un mulet, teniéndolo así de largo. Claro, las peluqueras se frotaron las manos, dijeron, esta chica está loquísima, va a dar el paso y recuerdo salir de la peluquería con el pelo corto, mandándole vídeo a mi amiga y mi amiga en plan, bueno, menos mal, no te preocupes, eso crece, tal. Y yo, pero bueno, no me arrepiento, no me arrepentí, así que es verdad que aguanté poco. Tuve así como dos meses y ya estaba pensando en extensiones, pelucas, tal. Y pues aquí estoy ya, ya me estoy creciendo bastante. Y ahora os voy a enseñar algunos de mis elementos guardados, sinceramente sobre todo comida y ropa. Un croissant gratinado con cositas por dentro, unas samosas, todo lo que sé, así hacer como con papel de arroz o algo así, rellenarlo, me encantaría hacerlo, me estoy esperando a, yo qué sé, que alguien me caiga y me lo haga. Y luego pues outfits que me gustan, de chavalas que me gustan sobre todo, esto me mola, bueno esto de repente, unos masajes se ve para que se te ponga la piel así, cosas que veo que me pueden interesar y digo, oh, que no tengo tiempo de ver bien en ese momento, lo guardo y jamás vuelvo a esa publicación. A esta foto me gusta mucho, Bogotá. Pues esto es antes de salir a mi concierto en Bogotá, única vez que he ido, que me encantó, estoy deseando volver. Tuve un equipo tremendo, tremendo, tanto a nivel de estilismo, pelo, maquillaje, sentía súper diva en este momento. Fue una gira de un mes, hicimos Chile, que Chile es como mi segunda casa. Argentina, que es de donde más tiempo me lleva escuchando la gente, pero que yo no había ido allí. Colombia, hay a México, claro, donde tengo los fans ahí más leales también. Bueno, en general Latinoamérica, la verdad. Es un orgullo, sí que es verdad que yo llevo desde chiquitilla también escuchando música de allí, entonces para mí es un poco a nivel música, estamos siempre como bastante unidos, pero vamos, cruzar el charco, irte allí tan lejos y que la gente escuche tu música, pues muy guay. Morritos en el estudio. Pues nada, esto es un día yo en el estudio, queriendo mostrar mi faceta de persona en el estudio y estaría yo haciendo algunos últimos retoques del disco seguramente, de la Reina del Sur. La verdad que yo tengo también ese punto que a muchos artistas les sorprende, como que yo soy capaz, de hecho me gusta escribir sin base también. Normalmente sí que si estoy en el estudio y tal, sí que me voy poniendo beats hasta que hay alguno así que me empiece a expirar y que me apetece. A veces pruebo en diferentes, voy cambiando, sí que en mi caso la verdad que suelo empezar por la letra. En el estudio es verdad que te acabas agobiando, en plan muchas horas lo notas, en un sitio cerrado. Me quedaría igual con los conciertos, pero vamos, se me acabarían los conciertos de no ir al estudio, entonces... Mensajes directos, como veréis, soy una persona que no abre mucho los mensajes. Pues sí que le voy dando mi repasillo. No borro los... Eso que pone más 99, bueno, eso que hay ahí un montón, que luego veo que hay gente que es maniática, que los borra para tener ahí la carpetita limpia. Yo no, los tengo ahí todos, 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 todos. No me entero mucho, pero está claro que es una red social. O sea, al final consiguen muchas cosas y como una relación. Yo conozco... Me creo que conozco a gente que llevo siguiendo años y me creo que los conozco y todo y no. Cuando grabé el videoclip de Matrix, fue en Marbella. Bueno, el videoclip fue la verdad que una locura bastante fuerte porque todo como estaba planeando, se fue torciendo, fue saliendo de una manera. O sea, acabamos grabando en un sitio donde no íbamos a grabar. Eso sí, nos lo pasamos teta, como podréis imaginar. Y esto, pues eso, el momento moto de agua. Esther Boyarizo, que es quien me hizo el videoclip y las fotos. Y es que era increíble porque me ponía la cámara y yo me ponía así. Y en cuanto me soltaba la cámara, me ponía así otra vez. No era moto de agua del todo, era medio como uno más grande, ¿sabes? Pero sí que me acuerdo que se me dio bien. Estaba todo en plan, wow, ¿y yo has visto? Sí, sí. Pues esto... Unas pequeñas vacaciones por Mallorca. Tenía un show, fui a cantar. Y dije, pues ya que verano, me voy a quedar aquí unos días más. A ver, yo los tatuajes la verdad que no tienen mucho significado, sinceramente. No lo he planeado, ha sido en el momento. Todos son por culpa de mis amigos tatuadores que vienen a verme y me ofrecen tatuajes gratis. Entonces acabo tatuada, perdida. Pero sí, es muy cosa de un momento. Por ejemplo, esto quería algo como gitarillo. Una cadena, una cruz, una rosa. Y aquí tengo un corazón con el nombre de mi niño, aquí tengo un angelito, lo hay al ti. Lo último que me hice fue las manos, que se me antojaron hacerme algo en las manos. Y además encontré esta tipografía ahí en internet y dije, wow, está guapísimo. Claro, yo fui sin acordarme que dolía hacerse un tatuaje. Y cuando te empiezas ahí a pinchar, dices, pero bueno, yo qué necesidad tengo de venir aquí. Qué necesidad. Entonces, si me voy a hacer más, pues bueno, seguramente. Porque son momentos que surgen, porque tengo muchos amigos que tatúan y porque realmente mola. Pero tampoco es eso que digas, wow, no puedo parar. Bueno, Glamour, estos eran mis mejores amigos de Instagram. Ya estáis ahí todos metidos, ya lo sabéis todo. Un besito. Mua. 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 Mua.